El juez abre diligencias contra la procesión blasfema de la Santa Valdana en Tortosa, Cataluña. Basta, ya basta. De verdad que como católicos tenemos que hacer algo al respecto para que paren este tipo de situaciones. Ya es constante una y otra vez que buscan burlarse y ofender nuestra fe. Porque recientemente pudimos ver cómo en los Juegos Olímpicos hicieron una blasfemia en contra de la Eucaristía, en contra de la fe de miles, de millones de personas y no hacemos nada. En España ya no es la primera vez que ocurre. En esta ocasión hicieron una procesión blasfema con una imagen de la Santísima Virgen María, venerada y amada por nosotros los católicos, por ser la madre de Jesús, por ser la madre de Dios, rodeada de chorizos y patas de cerdos. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué buscan ofender y mancillar nuestra fe? Y lo hacen una y otra vez. Porque nosotros no hacemos absolutamente nada. Veamos un pequeño fragmento de esta procesión. El juez abre diligencias contra la procesión blasfema de la Santa Valdana en Tortosa, Cataluña, tras la denuncia de abogados cristianos. La organización de juristas denunció la performance subvencionada por el Ministerio de Cultura, que mostraba a una santa inventada rodeada de morcillas y trasladada con andas en forma de pata de cerro. De verdad que esto no tiene nombre. Hay que pedir mucha oración, sí, por estas personas, porque no saben lo que hacen. Seguramente otros más del ámbito progresista dirán ustedes si son fanáticos, dejen de estar escandalizándose por todo. Es simplemente arte, no, porque ahora todo lo llaman arte. Todo ahora lo disfrazan de arte. Seguramente también saldrá algún evangélico, no, diciendo bueno, pero eso es un yeso porque te escandaliza. Eso no es ninguna virgen. Nosotros sabemos que no es la virgen. Es una imagen, por supuesto, pero es lo que representa la imagen que nosotros amamos, que nosotros veneramos. Por eso nos duele, porque si agarraran la foto de tu madre o si hicieran un retrato, una estatua de tu madre que tanto amas y van y la golpean y van y la buscan burlarse y humillarse y humillarla, tú te vas a quedar tranquilo. Pues no, pero estas cosas se repiten una y otra vez. Es porque no hacemos nada, no hacemos nada de verdad. Además, hace días compartí un video donde hablaba sobre la situación del padre Marcos Galvis en España y decía que es un país que ha perdido la fe y no lo estoy inventando yo. Los dicen los mismos sacerdotes de España. Que cada día las parroquias están más vacías, las misas no va nadie. Hacen una encuesta a los jóvenes y ninguno cree. Sin embargo, están siendo invadidos por musulmanes y no hacen absolutamente nada. Y la persona y la persona me escribió indignada que yo tenía que pedir perdón, pero es que yo no me estoy metiendo con España ni con él, ni con las personas de España. Pues estoy diciendo cosas que las estadísticas hablan que España y Europa cada día abandona más la fe. Y permiten que lleguen extremistas musulmanes a imponer su fe y su religión. Y si todo sigue así y se sale del control, se estima que para el año 2050 serán musulmanes Europa. Y allí no te van a permitir hacer estas payasadas que tú haces en contra del profeta Mahoma. Atrévete a hacerlo. Te digo, le digo a las personas que hicieron esta blasfemia en contra de la Virgen. Que se atrevan a hacer lo mismo con una imagen del profeta Mahoma o con o con la cómo llaman el libro sagrado de con el Corán. Hagan alguna blasfemia con el Corán. Háganlo, los invito a que lo hagan. ¿Por qué no lo hacen? Ah, porque saben que esas personas pues son extremistas y pues defienden su religión. Usted sabe hasta hasta qué nivel. No, obviamente no estoy promoviendo nada de esto, ni ni violencia, ni mucho menos. Pero ellos saben con quién meterse. Y no estoy diciendo, repito, que hay que salir a golpear, a pelear o hacer lo que hacen estos extremistas. Por supuesto que no, pero sí tomar acción, tomar acción, por supuesto, porque si yo veo esa procesión en la calle, voy y los encaro y voy y me les pongo en el medio y prohíbo que continúen. Y de verdad que aplaudo a una organización que se llama Abogados Cristianos que demandaron a estas personas, a los creadores de esta de esta de esta procesión blasfema. Abogados cristianos, cristianos se llama. Qué bueno que existan organizaciones, abogados profesionales que les duela la fe, que les duele la fe de sus padres, de sus abuelos. De verdad ya basta. Y si hablo de esta forma, porque me indigna, me indigna que no hagamos absolutamente nada. No hagamos absolutamente nada. Tenemos que hacer respetar nuestra fe, tenemos que hacer defender nuestra fe, porque les vuelvo a decir a todos aquellos que se hacen de la vista gorda, que más bien se ríen de estas cosas, aquellos no creyentes, aquellos que abandonaron la fe en Europa y no les importa esto. Les repito, puede ser demasiado tarde, puede ser demasiado tarde cuando se vean totalmente invadidos por los musulmanes. Mientras tú no tienes hijos, mientras tienes dos perros y cuatro gatos y digas que hay no, ya tener hijos y familia no es cool, porque ahora yo quiero vivir como nómada digital de país en país y de casa en casa y no quiero tener hijos. Mientras llegan los musulmanes a tu territorio y tienen 20 hijos. Entonces, ¿qué tú crees que va a pasar en los próximos 10 años, en los próximos 20 años? La población cada día se va a hacer más vieja, o sea, la población autóctona del lugar y los foráneos se siguen multiplicando y van a promover sus creencias y sus religiones. Y allí no va a haber marcha LGTB, allí no va a haber feminismo, allí van a conseguir a todas las mujeres tapadas desde la punta del dedo hasta la punta de la cabeza. Allí van a perseguir a las personas que tienen atracción al mismo sexo, porque eso es lo que ocurre en los países islámicos. A mí realmente me da risa cuando yo veo algún europeo occidental que son todos progres y le encanta todo este tema de decides, todas estas ideologías de género y salen a hacer marcha y salen a hacer proselitismo en contra de las situaciones que ocurren en el Medio Oriente. Váyanse a vivir para allá, váyanse a vivir a Palestina, váyanse a vivir a Irán, váyanse a vivir a esos países y saquen su banderita de miles de colores y váyanse dos mujeres o dos hombres a darse un beso en Arabia Saudita o en cualquiera de estos países para que ustedes vean qué va a suceder. Eso mismo, esa misma persecución y limitación a las libertades que tú dices que ahora tienes en tus países, se van a ver coartadas. ¿Por qué? Porque tú no haces absolutamente nada por defender la fe, la fe de tus padres, la fe de tus abuelos. La fe de tus ancestros. Es inaceptable que estas cosas ocurran en España y como digo, no es la primera vez. Yo he hecho aquí varios videos donde en la portada de una famosa revista han puesto a una imagen de la Virgen María cargando una figurita de popó o dos San José con un pesebre gay. Tantas cosas que han hecho y lo siguen haciendo porque la gente no hace nada. Qué bueno que esta organización Abogado Cristiano están haciendo algo. Ojalá, si alguien los conoce, bueno, y hay alguna forma de ponerme en contacto con ellos, pues aquí van a recibir mi apoyo desde acá y con mi comunidad. Abogados Cristianos se llaman. Queridos hermanos, mucha oración por lo que está pasando en todos nuestros países. Los quiero mucho. Se me cuidan. Chao, chao. Ven, 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 Santo Espíritu, ven, 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 gloria en mi Señor.